...calento interminable. Acompáñenos en este partidazo, síganos en la pantalla de EA Sports. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástic! Sí, te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sean entretenidos. Y ahí no va, se le arranca de una nueva jugada. ¡Ese es Leo Messi! ¡Buen bloqueo! ¡Saldadura a manos del arquero! Señores, si el marcador no cambia, y el arquero sigue siendo la figura. Cuando se dice que un estadio se convierte en un fortín, pues la defensa tiene mucho que ver en ello. No se puede negar que este equipo tiene una de las mejores defensas de la vida. Parece que no anda nada bien. Controla la pelota Messi. Excelente bloqueo. Este equipo tuvo un feliz regreso a casa después de la victoria como visitante en la última jornada. Y ese ánimo se mantuvo. Y qué lindo sería si el día de hoy llega a sumar de a tres, porque la victoria de la fecha anterior por 5 a 0 lo hace imbatible de momento. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Acá avanza River y busca una. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡La tiene ahí, pero darle! Era más difícil errarlo que convertirlo. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa o el que te han hecho. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baila que están pegando! Acierten señalando el fuera de juego. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! Y ahí la tiene de nuevo. Posesión total de la pelota de los visitantes. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota. Con el contrario, así por lo menos aquello se desgasta. Y no quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Festejo! Claro, están con dos goles arriba. La tranquilidad que buscaban. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Eligió lo que mejor le convenía es. Y la verdad, le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Y conecto la pizarra dos a cero. Mantiene la pelota y se acerca. Increíble cómo resiste el rival. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Solamente 60 segundos más en este partido. Han sido 45 minutos para que la grada de los locales quede contenta. Arriba están... Ahí están los equipos rápidos. Saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Eso se llama proteger el balón. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Ese es Leo Messi. Esta puede ser buena. Hasta ahí la más llegó. Ese es Leo Messi. No entiendo cómo se ha perdido eso. No siempre se le dan chances como esa. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí, ataquen, vengan, vengan. Le tiene muy bien el avance. Fenomenal el pase. Y no, no va a pasar nada con esto. Dejen más 30 minutos le quedan al partido. Una decisión es correcta. Pitar la falta. La otra la tiene que pensar. Saca tarjeta o no. ¡Qué bien que entró! ¡Gran presión en el ataque, ojo! ¡Acá se viene! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Ahí está cerca, puede ser, ahí está. Viene ahí el arquero, pero sigue. ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya atajada que hizo este monstruo! ¡Ese es Leo Messi! ¡Han recuperado en su propia área! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Muy buena atajada este arquero! ¡Ha desperdiciado un mano a mano, pero les acaba de regalar el gol con Moño y todo! Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. ¡Dale Leo, es tuya! ¡Ahí le pega! Y con esto encuentran lo que venían a buscar. El triunfo me parece desde ellos. Tres goles de diferencia al final. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Quedan ocho minutos por jugarse. Gastón Sauro. Ahí se lleva la pelota regalada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Supera bien la marca. ¡Qué bien cortando ahí! ¡Maravilloso! Nada, se apuraron en ir a buscar esa pelota y fuera de juego. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. García. Final, final del partido. Victoria del local. La verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida. Y la diferencia de goles, así lo demuestra. Parada. Palau, sí. Un partido. Caleta.